Tener un niño le hizo tan feliz, pero cuando vio andar a los otros, y al suyo no, dejó de competir. Hace muchos años que se aleja de él. 180 kilómetros sin bici y 42 kilómetros corriendo. Quiero hacer el Iron Man contigo. No me veo capaz. Quítatelo de la cabeza. Ya buscaremos otra cosa. No quiero hacer otra cosa. El amor de un padre... No tiene límites. No importa si no terminamos. Sí que importa. Con todas nuestras fuerzas. Este miércoles por la noche, Supercine en Televisión Canaria.